Miguel Ángel Osorio Chong reconoció que en los meses recientes ha repuntado la delincuencia en algunas regiones del país, por lo que lanzarán nuevas acciones para atención focalizada y fortalecimiento institucional del combate a la delincuencia. Bueno, eso es lo principal que este hombre está reconociendo, que estamos inundados de delincuencia. Tomás Herón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal, aquel que querían correr y que tampoco hubo respuesta de la petición multitudinaria de que lo sacaran de la jugada, informó que ya son 11 entidades que conforman una red de inteligencia criminal en México que tiene como propósito combatir a la delincuencia común y organizada. Y finalmente, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que ante el repunte de delitos de gran impacto, se pondrá en marcha una estrategia diferente para atender los homicidios dolosos en diversas regiones. Es que estaban en una reunión de seguridad pública, y el mandatario dijo que es fundamental acciones conjuntas. Sin duda, un tema que nos preocupa y ocupa a todas las autoridades es el repunte de algunos delitos de alto impacto durante los primeros siete meses de este año en relación con el mismo periodo del año pasado. Así que, emprenderemos acciones conjuntas, repunte el delito, y van a principiar con 50 municipios en donde los datos están señalando que ahí corre peligro la población. Creo que es un esfuerzo equivalente este, el que se requiere en muchos lugares, pero sobre todo para ir por los criminales antes de que estos vuelvan a atacar, buscar sus escondites, sus varidas, ¿qué nombre le pondrán? Porque hay un plan de N3, del ejército que actúa en casos de desastre. ¿Esto es similar? ¿Tendrá un nombre esta campaña, esta acción? Pues, seguramente, le van a poner un nombre clave, pero quién sabe cuál sea. Pero, ¿cómo van a hacer? Bueno, habrá que esperar a ver cómo organizan esto, porque ya hemos visto que mandan algún punto muy caliente y mandan más soldados. Otro punto ardiente y mandan policía federal. ¿Qué más? Exacto. Yo creo que cuando hablo de una nueva estrategia tendría que decir, va a ser más o menos así. No vas a dar las claves, evidentemente, para la delincuencia, pero ¿hacia dónde vamos con esta nueva estrategia? ¿Por qué? ¿Y por qué llega tan tarde? O sea, ¿por qué hoy estamos hablando de que apenas 11 entidades se han ido coordinando? Si la guerra lleva seis años del sexenio de Calderón, quizá el último de Fox, nomás que se pasó porque no había llegado a los índices de ahora, pero con Calderón desde el primer momento de su gobierno empezó este asunto de la lucha contra el crimen organizado, y hemos seguido, estamos llegando casi al cuarto año de gobierno del presidente Peña Nieto, y hoy tenemos apenas 11 entidades de 32, ¿qué están haciendo las autoridades? ¿Y cuál es la nueva estrategia? Porque, como dicen, si van a mandar más tropas, pues eso ya lo vimos. O sea, ¿qué va a ser lo innovador como para pensar que ahora sí podría cambiar la situación? El Ministerio Público Federal sigue averiguando lo del secuestro de seis personas en el restaurante La Leche en Puerto Vallarta, Jalisco, en donde se plagió entre otras personas a dos o tres de los hijos del Chapo. El pasado 15 de agosto fueron secuestrados, al igual que otras personas en ese restaurante, y más tarde, liberados siete días después, y la Procuraduría responde que están investigando. Están en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional, y ahí está la procuradora Arely Gómez González, que no tiene respuestas claras que dar, porque dice que sigue la tarea de armar los datos que se tienen y las imágenes que se estudiaron. Yo quisiera que algún día la PGR, en lugar de estar averiguando y averiguando, nos diera una respuesta. Porque ¿de qué nos ha dado una respuesta la PGR? Pues es que les tocó la tarea más titánica. Todo esto se ha vuelto un berenjenal de delincuencia. Es un descontrol, porque hay muchos actores ya, muchas bandas, hay guerras entre ellas, hay agresiones al público común y corriente para intimidar, hay represalias contra comerciantes que no pagan la extorsión. Hay mil causas por las que te pueden desaparecer. Y es que además es una guerra en donde no tienes claro quién es tu enemigo. Todavía si dices, bueno, voy sobre tal, dices ya. Pero muchas veces tu enemigo es uno que es tu compañero, o que es el de la policía que supuestamente te está cuidando. Dices, pues, ¿cómo puedes combatir de esa manera? Gracias. Gracias.